Los historiadores dicen, y nosotros estamos convencidos desde la política, que tuvimos tres hitos fundacionales. El primero fue en 1879, cuando se funda Formosa. El segundo hito nos dio este gobierno nacional y popular del presidente Juan Domingo Perón, que fue la provincialización en 1955. Y el tercer hito por fin se da en el 1995, con la puesta en marcha del modelo formoseño. Pero esos hitos no los podemos entender sin otras herramientas que también fuimos teniendo para poder hacerlo, que son lo que hemos llamado las reparaciones históricas. Entonces, en aquel año de 1955, coincide ese hito con una primera reparación histórica. Yo le llamaría la reparación histórica que nos dio la identidad, que nos dio la posibilidad de ser una provincia. Luego tuvimos, en el año 2003, los argentinos de la mano de otro argentino que retomó esas banderas nacionales y populares, que volvió a trabajar para incluir a las grandes mayorías populares, que fue Néstor Kirchner, quien al tercer día de asumir vino a Formosa, un 28 de mayo del 2003, para darnos a todos los formoseños y confiar en un amigo y en un colega, como el gobernador Gildo Infrán, para darnos la segunda reparación histórica, la que podríamos llamar de la dignidad, porque a partir de ahí los formoseños empezamos a sentirnos que éramos tan argentinos como las otras provincias. Hasta ahí sentíamos que éramos la hermana pobre y de segunda, y nos quisieron hacer creer incluso que éramos inviables. Y decíamos que tuvimos tres hitos y hasta aquí dos reparaciones, pero los argentinos y los formoseños, puntualmente, tenemos que seguir consolidando esta senda, tenemos que seguir avanzando en las conquistas de derechos, tenemos que seguir sintiéndonos orgullosamente formoseños, y miro especialmente a los jóvenes, a los niños, porque son quienes tienen que tomar conciencia de lo difícil que fue para los formoseños ser provincia. No fueron fáciles estos 60 años, por eso tenemos que valorarlos. Y los argentinos, los formoseños, necesitamos seguir fortaleciendo este espacio, es por eso que consideramos que para ello necesitamos una tercera reparación histórica, que seguramente va a venir de la mano de alguien que tenga una visión nacional y popular, que siga creyendo que hay que darle autonomía a las provincias, que hay que darle herramientas para que por sus propios medios puedan salir adelante. Y esa tercera reparación histórica, yo creo que sería la reparación de la sustentabilidad, la que por fin nos va a dar las herramientas, los medios, para que Formosa pueda vivir con lo que produce por sus propios medios. Y estamos seguros que en muy poco tiempo, cuando tengamos que tomar decisiones trascendentales para el futuro de los argentinos, los formoseños, vamos a saber mirar la historia, porque el futuro tiene memoria. Y mirando la historia, vamos a entender muy claramente qué es lo que tenemos que seguir eligiendo para seguir teniendo los años más felices de nuestra historia. Seguramente, ante modelos diferentes, tendremos que ver cuál fue el modelo que defendió nuestros intereses en la historia, en el 55, en el 2003, y que seguramente a partir del 2015 vamos a seguir teniendo una mirada nacional y popular desde el gobierno nacional que siga defendiendo los intereses de todos los formoseños.